Porque venimos para quedarnos Agrupación Los Chicos Cieles Las soperas de arriba, eso Las soperas de arriba, eso Los soperos de arriba, eso Cuando me vaya de aquí vas a llorar Tú no supiste valorar mi cariño Te quedarás solita, rogarás que vuelva Tarde será que yo estaré en brazos de otro cariño Te quedarás solita, rogarás que vuelva Tarde será que yo estaré en brazos de otro cariño Cuando me extrañes, recuerda que siempre estuve ahí Y no me valoraste Con la creación del sentimiento Del jenico mandamiento Basta llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena Si vale la pena